Siempre van a hablar, pero no importa Los líderes siempre, siempre, siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí, que no creen que yo sé Que te hablan de mí, que me piden y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Oh, cariño, oh, cariño Oh, cariño, oh, cariño Say for now, you can't say for now Everybody, boy, everybody, everybody Everybody, boy, everybody, everybody Un poquito más suave Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Que esta fiesta no termina Y a mi celas y yo soy Y tú me miras, yo me quiero Se pone celoso, si me ve con otro Y hago lo que quiero Solo me hago todo, le hago todo Po, 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 po Y yo quiero todo Po, 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 po Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need to go back to you Y es que no hay nadie como tú Que baile como tú Que tenga patitud Como tú ninguna All it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need My way My way Me gustan, me gustan mayores De los que llaman señores De los que flamen la huella Y demandan flores A mí me gustan más antes Que no me quepan la boca Los besos que quieran darme Que me vuelvan loca Bro, ro, ro, ro Lo, ro, ro WERN Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Porque tu cuerpo es para darle alegría a cosas buenas Dale a tu cuerpo a alegría a Macarena Macarena Ah, 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 hasta el que se se quema el bebé Ah, 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 hasta el que se se quema el bebé Baby, hoy nos vamos a dormir, baby, hoy nos vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dan la gana, baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamo, vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Levanta tu mano, candela, que le den, que le den Alegría, alegría, calor, sabor, candela, cintura, cadera Me pido que seamos novios, si siendo amigos ya no seamos de todos Amigos con derecho, quiero más secretos Solo las paredes sean testigos de lo nuestro Ave María, lo que te haría si fueras mía esta noche En este santo derroche, me caricias el placer Juniors us back The rhythm machine, baby Dice Estamos bien Sobre los billetes de cien No hay nada malo, estamos bien, estamos bien Todos los míos están bien, estamos bien No te preocupes, estamos bien Sobre los billetes de 100 No hay nada malo, estamos bien, está todo bien En todos los míos están bien, estamos bien Estamos bien